Colombia salió a las calles, senadores defendieron la protesta, otros argumentan que no hay motivos para las movilizaciones. Colombia le está diciendo al gobierno rectifique, y si no rectifica, esto va a derivar en un paro nacional indefinido. Quienes salieron a marchar, invitaron al gobierno a responder las peticiones ciudadanas. Congresistas llegaron a Santander de Quilichao, Cauca, para pedirle al gobierno que incremente la seguridad a las comunidades indígenas. Informe especial. En audiencia especial, congresistas denunciaron falta de atención del Estado en la zona. Insisten en más programas sociales, educativos y de salud. Con 200 proposiciones arrancó en firme la discusión de la reforma tributaria. Senadores reiteran que se debe generar empleo. El arte con sentido social llega al Capitolio. Artistas exhiben obras para apoyar fundaciones de niños y adulto mayor. Buenas noches. Colombia vivió hoy una intensa jornada de protesta social. Aunque se presentaron bloqueos en los sistemas de transporte masivo en varias capitales, se reportaron brotes de violencia y en la ciudad de Cali se decretó toque de queda. Las marchas se realizaron masivamente en las calles del país. Por su parte, varios senadores defendieron la jornada de protesta y argumentaron que el desempleo y las deficiencias en salud y educación son razones de peso para la movilización. En su mayoría, los senadores respaldan y defienden el derecho a la protesta como una herramienta para expresar la insatisfacción de los colombianos. Pero, ¿por qué protestan? Que el modelo económico y la inequidad se ataque de una manera importante. El modelo económico es que cambie. Aquí se legisla y se ha legislado durante muchos años y se ha gobernado para unas élites poderosas. Eso tiene que cambiar. Los ciudadanos manifiestan su insatisfacción en la no implementación de los acuerdos ya pactados en otros gobiernos. Por los campesinos, por los transportadores. Estamos marchando también por nuestra salud. Por la educación de toda Colombia. Para la bancada del Partido Liberal, la protesta es legítima y así lo debe entender el gobierno nacional. También en solidaridad con los estudiantes que demandan financiación debida de la educación superior. También de los trabajadores y ciudadanos que hoy tienen un gran interrogante sobre el tema de prestaciones sociales, asuntos laborales, el tema de pensiones. Otra corriente política orienta los esfuerzos en defender el derecho de la protesta, pero que sea pacífica para que ésta tenga aceptación a quien debe llegar. Al presidente o al que sea puede no gustarle una marcha, como puede no gustarle a alguien que no se organice en unos trabajadores o un consejo estudiantil en una universidad, pero eso es parte de la democracia. Entonces, todos los reclamos que se hacen hay que leerlos como una cosa de la democracia. Por eso, para los legisladores, la protesta es y será la herramienta de los que no tienen micrófono para expresar el inconformismo de las comunidades y como tal se debe proteger este derecho fundamental, siempre y cuando estas expresiones sean pacíficas y sin vulnerar los derechos de los demás. Miembros de la bancada de gobierno y de partidos afines aseguraron que el presidente Iván Duque ha respondido a las demandas de estudiantes, educadores y centrales obreras. Senadores de la bancada de gobierno insistieron que no habrá reformas en lo pensional ni laboral. Reiteraron que respetan la protesta social, pero no la presencia de encapuchados. Respetamos el derecho a la protesta. Pienso que hay muchos colombianos que están saliendo a protestar por razones que no son ciertas. Yo no salgo a marchar porque acompaño que las medidas que ha adoptado este gobierno han generado el crecimiento económico, han generado mayor inversión, han generado mayor recaudo. Otros legisladores afirman que al Congreso no ha llegado ningún proyecto para cambiar o reducir la jornada laboral y tampoco para reformar las pensiones. Algunas de orden pensional que el Congreso de la República hasta el día de hoy no tiene ningún proyecto de ley en esas mismas dimensiones como la gente lo está comentando. Manifestaron que los motivos del paro han sido políticos y lo que hace es incentivar más la polarización. No solamente se ha creado una atmósfera de confrontación con la fuerza pública, sino que si hay actos de vandalismo, ¿quién responde? Entonces, ante eso también miro los derechos de los ciudadanos que no marchamos. Senadores aliados al gobierno manifiestan que seguirán trabajando por la concertación nacional que mejore las condiciones de los trabajadores y las demandas en salud y educación. Acompañamos a varios senadores que decidieron marchar y por el camino explicaron las razones de su movilización. Senadores del Partido Verde, Polo Democrático, la lista de céntesis del Partido de la U marcharon por las calles. Este país le pertenece a los ciudadanos y eso es lo que hoy se está demostrando, que Colombia es superior a sus dirigentes y que Colombia está de pie y de frente, sin miedo, gritando duro por la vida. La multitudinaria manifestación tuvo varias consignas. Una gran movilización pacífica, queremos que el gobierno cambie su política, una verdadera política de paz y una verdadera política social, esperamos que lo entienda. Un llamado para que el gobierno nacional atienda las urgentes necesidades de la población. Diciéndole al gobierno que cuando los gobiernos no oyen, el pueblo sale a las calles, para hacerse oír, para decirle que queremos gobierno hacia adelante, hacia el futuro. Finalmente sentenciaron. La ciudadanía en Colombia le está diciendo al gobierno rectifique, y si no rectifica, esto va a derivar en un paro nacional indefinido, como ha ocurrido en otros países del continente. Estos senadores acompañaron y apoyaron esta manifestación de estudiantes, profesores, centrales, obreras, etnias, mujeres y artistas. Esta semana un equipo periodístico de Senado Noticias se fue hasta el Cauca para acompañar la sesión especial del Congreso realizada en Santander de Quilichao. Los dejo con mi colega Yair Espitia. Marcela, la saludo desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. 30 senadores y 28 representantes a la Cámara llegaron a este municipio a escuchar a las comunidades indígenas y afro, víctimas de una inusitada ola de violencia. Los senadores se comprometieron a buscar mecanismos de solución con el gobierno nacional para frenar los atentados contra los líderes de estas etnias. Uno a uno, voceros de las comunidades indígenas y afro del Cauca describieron las condiciones de muerte, miedo y terror que están atravesando. Menazados, perseguidos y asesinados, como lo han evidenciado los hechos en estos últimos meses. Cruda arremetida violenta que según los indígenas se triplicó en el último año. Con 134 asesinatos. Si ustedes hacen el comparativo, porque no quiero mencionar otros hechos victimizantes, se han triplicado las formas de violencia en los territorios indígenas. Dicen que enfrentan una guerra que no es la suya, la del Estado contra grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. Todos los días circula un panfleto nuevo, poniéndole como si fueran dioses, horas para la gente salir de su territorio, porque si no son masacrados por ellos. Uno de los testimonios que más impactó a los asistentes a la sesión del Congreso fue el de Caterine Bautista, hermana de la gobernadora indígena asesinada el 29 de octubre pasado en Toribío, Cauca. No pudo vencer el inclemente desafío de la violencia e inseguridad que lamentablemente vive nuestro país. Senadores que asistieron a esta sesión especial, tras escuchar a las comunidades, exigieron al Gobierno Nacional no dar más largas a la implementación eficaz del Acuerdo de Paz y la sustitución concertada de los cultivos ilícitos. Es mejor la construcción de un plan integral de producción y fortalecimiento de economías alternativas y propias. También exigieron un plan económico que resuelva la crisis, que según cálculos de las comunidades rondaría los 2 billones de pesos. Que contenga un plan de acción integral para la recuperación social y económica del territorio en el departamento del Cauca. Y exaltaron la valentía de los afro e indígenas. Nadie podrá doblegar la lucha indígena y campesina por sus derechos. Los legisladores concluyeron en que el presidente de la República, Iván Duque, debe dialogar directamente con los indígenas y cerrar la minga y sus acuerdos. Además, le pedirán que invite a la relatora especial sobre los pueblos indígenas de la ONU para que visite los territorios en conflicto. Las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la OEA atendieron el llamado del presidente del Senado. El gobierno delegó ante el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, la presencia del Ejecutivo. Sin embargo, los ministros del Interior y de Defensa jamás llegaron. En medio de la sesión especial en donde se escucharon a diferentes líderes de cabildos indígenas, afros y campesinos, el gobierno aseguró que viene trabajando en un plan social concertado. Hay que trabajar en tres líneas. La primera, un programa de sustitución de cultivos y éxitos concertado, elaborado con las comunidades indígenas para los resguardos. Segundo, un plan social para el Cauca que ya está en ejecución. Y tercero, un modelo de seguridad que articule los modelos colectivos de seguridad. Desde la presidencia de la República se afirmó que se están realizando encuentros permanentes con la comunidad. Queremos construir conjuntamente este plan de acción social sobre la idea de consultar a las comunidades y de trabajar con ellas, continuando los proyectos y los procesos sociales que ya se están realizando. Senadores afirmaron que aunque el gobierno tenga voluntad, hay que buscar soluciones a un problema mundial como lo es el consumo de drogas. Mientras ese consumo esté en alza, aquí podemos hacer de todo lo que queramos, pero siempre va a haber narcotráfico. Entonces la propuesta, una de las que hemos hecho y que respaldan las comunidades indígenas, es la regulación inicialmente de la marihuana recreativa. En esta jornada, senadores afirmaron que buscarán que se adjudiquen más recursos a la comunidad indígena, ya que lo planteado por el gobierno no soluciona la raíz del problema. Nos vamos a personar mucho en las comisiones económicas de buscar financiamiento para la guardia indígena, porque creo que ellos necesitan además cierto grado de movilidad que en este momento no tienen. Otros senadores reconocieron la labor que se viene adelantando desde el gobierno nacional. El gobierno nacional ha traído una serie de ofertas, un ofrecimiento institucional de acercarse más a las comunidades, de estar allí presente, trabajando con las mujeres, trabajando con los niños, llevando sus programas de emprendimiento, porque eso es lo que se requiere. Luego de esta sesión, un grupo de congresistas crearán una comisión de seguimiento para vigilar que el gobierno cumpla lo pactado. El número de esta semana es 30. Los senadores que asistieron a la audiencia pública especial del Congreso en Santander de Quilichao, Cauca, donde escucharon a las comunidades indígenas para detener la ola de violencia, el dato lo dio a conocer la senadora Angélica Rosán, quien hizo las veces de secretaria de la sesión. En Caloto, Cauca, cerca de 200 indígenas de la comunidad NASA denunciaron que el programa de erradicación de cultivos ilícitos no está funcionando, que no tienen vías y tampoco programas sociales. Jairo Jacome subió hasta el resguardo huellas. El departamento del Cauca está al suroeste del país, valioso por sus tierras, pero también por tener acceso al mar. Sus culturas ancestrales aún guardan la riqueza de sus tradiciones que durante años han mantenido las comunidades indígenas en la región. Caloto es uno de los 42 municipios que conforma el departamento y a pesar de ser históricamente una de las regiones más antiguas pobladas en el país, su atraso en infraestructura, vía salud y economía también ha sido histórico. El resguardo indígena de huellas hace parte de Caloto. La situación de la comunidad no es la mejor. Cuando llueve, la vía parece una pista de jabón. Arriesgando sus vidas, les toca a sus habitantes empujar los buses por el barro. Pareciera que el bus no los transportara y al contrario, que fueran ellos los que llevan el bus. En invierno se sufre mucho acá los campesinos para sacar sus productos, el plátano, el café, el maíz. Pero otro hecho más grave los aqueja. Ellos erradicaron los cultivos ilícitos voluntariamente luego de la firma de los acuerdos de paz. Pero a sus territorios nunca llegaron los programas de sustitución, dejando la puerta abierta para los narcotraficantes. La tal paz que se firmó, ¿no? Eso a nosotros como indígenas, acá como estamos en estos rincones, por acá no se ha visto eso todavía. El narcotráfico ha seguido igual, los grupos armados han seguido igual cada día. Muchos líderes en la región se oponen al narcotráfico y como consecuencia amenazas, atentados y desplazamiento. Me quedo, no me voy, así sea, cueste lo que cueste, y pues bueno, esperar lo que la madre naturaleza decía con nosotros, pero igualmente nos mantenemos y seguimos acá en el territorio, no nos vamos a ir. Los habitantes en Calotos le piden al gobierno nacional solución en la infraestructura y un acompañamiento para erradicar los cultivos ilícitos y los jóvenes no se queden en el narcotráfico. Esta radiografía hizo que los senadores invitaran a quien corresponde del aparato estatal ponerse al día de lo que hace falta en la región. Esperemos que llegue el Estado. Si el Estado no llega, estamos condenados a la necesidad, a la pobreza, al conflicto social y armado y a una paz que será imposible. También a respetar los acuerdos y cuanto antes se tomen medidas contra el narcotráfico como un combustible para la violencia. La pobreza lleva a que la gente busque una opción de vida y la opción de vida la encuentra en los cultivos para uso ilícito. Estos cultivos para uso ilícito traen violencia. Si nosotros no cambiamos la economía de la región, es muy difícil que cambiemos la ecuación de la violencia. El municipio de Caloto es solo uno de los ejemplos de lo que ocurre en el Cauca. Por eso, el gobierno nacional inició el replanteamiento de los proyectos productivos y de infraestructura con enfoque diferencial para dar soluciones cuanto antes a las necesidades de los habitantes de la región, dando prioridad a las comunidades más vulnerables con las necesidades primordiales. Son diferentes las razones que han llevado al aumento de las muertes violentas en el Cauca. En la sesión especial aquí en Santander de Quilichao, los senadores pidieron un cambio en la estrategia militar para contrarrestar a los grupos delincuenciales. La disputa por el territorio entre indígenas y grupos armados ilegales ha sido por años una de las principales razones de discordia en el departamento del Cauca. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, territorios que eran ocupados por las FARC, pasaron a ser ocupados por las disidencias, el ELN, miembros del narcotráfico e indígenas que buscan recuperar sus tierras. A estos grupos se les adjudica el aumento en 2019 de los asesinatos y amenazas. Inicialmente ellos vienen por el tema del control de las rutas del narcotráfico. Y ahí es donde entramos porque la defensa del control territorial propende a defender la vida. Aunque en esta región hay siete batallones de la fuerza pública para combatir el narcotráfico, las comunidades indígenas no se sienten seguras. O hay complicidad o nuestra fuerza pública no está haciendo el trabajo que debe hacer. Porque es que como uno no puede pensar que si están los retenes, uno sabe por dónde se mueven, por dónde entran los insumos para el procesamiento de la coca y cómo nadie lo controla si está el ejército ahí. Ante estas denuncias, senadores que llegaron hasta Santander de Quilichao pidieron cambios en la estrategia militar para enfrentar a la delincuencia. Algo no está funcionando. Parte de ese algo, creo yo, tiene que ver con una depuración de la fuerza pública colombiana. Pero también es muy importante que tengamos una fuerza pública actuante y que lealmente pueda cumplir la función pública que le ha sido encomendada. Otra de las razones del aumento de violencia en el territorio se da por falta de oportunidades. Llega un narcotraficante, le dice, le doy para que siembre dos mil matas, usted hace y no sembrarla, que nosotros le damos el abono. La gente acepta porque, como te decía, de pronto no tiene recursos. Congresistas adjudicaron esta situación al abandono del Estado con la región. Hay gente que cree que nuestros indígenas son cultivadores ilícitos. No, les han metido la obligación casi de cultivar ilícitamente porque no les han dejado alternativas. Desde el gobierno se ha anunciado una estrategia integral para mitigar esta crisis humanitaria que se vive en el departamento del Cauca. La fuerza pública respondió a las comunidades y aseguró que está reseando los operativos contra los violentos. El Cauca es una de las regiones más complejas del país y desde el Senado se hace un llamado para que la fuerza pública y las comunidades indígenas trabajen de la mano, como lo ocurrió en días atrás con la adecuación de la vía que conduce al resguardo indígena Canoas. O como ocurrió con el rescate de un empresario del chance. Bienvenido a la libertad, tranquilo. Por eso desde el Senado se busca afianzar los lazos respetando las culturas y tradiciones. Debe haber como una interacción para llegar a acuerdos, hasta donde es posible penetrar, porque al final los beneficiados va a ser la comunidad. Y creo que en eso tienen que ser un poquito más amplio, de tal manera que permitan la intervención de la fuerza pública en determinados momentos. Por su parte los militares aseguran que las condiciones están dadas y que están dispuestos a crear e implementar un mecanismo que genere armonía para poder trabajar en pro del desarrollo de la región y de los que en ella viven. Estamos tratando de generar lazos de comunicación con la comunidad indígena para que nos permita estar en el territorio y para que nos permita hacer acercamientos que lleguen a un final feliz, que es el progreso de esas regiones a través de la oferta estatal y a través de la articulación que vamos a hacer nosotros. Para los senadores es claro que si se trabaja entre el binomio de comunidades indígenas y gobierno, los esfuerzos se reducen. Hay que buscar la oportunidad de poder llegar a un punto de consenso entre los planes y prácticamente la visión indígena con los planes de desarrollo que tiene el gobierno nacional y departamental. Necesitamos que confluir para llevar vías, para llevar asistencia social, para llevar hospitales, para llevar infraestructura, para poder garantizar un modelo de desarrollo que permita cerrar esas brechas. Desde el Senado de la República se hará un seguimiento especial a estas iniciativas con la creación de una subcomisión que enviará alertas tempranas a las respectivas autoridades cuando un hecho anormal se presente dentro de las comunidades y contra ellas. Esta es la información desde Santander de Quilichado, lugar donde se realizó una sesión especial por parte del Congreso de la República. Marcela. Yair, muchísimas gracias. Y antes de viajar al Cauca, los senadores comenzaron la discusión de más de 200 proposiciones sobre la reforma tributaria. En las comisiones económicas asegura que el objetivo es lograr mayor crecimiento económico y social. Ante las comisiones terceras del Senado y Cámara, el ministro de Hacienda realizó la presentación de la nueva reforma tributaria que reemplazaría la ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional. Senadores cercanos al gobierno aseguraron que aprobar esta ley es prioridad para el crecimiento económico del país. Ha permitido la formalización empresarial. 8.149 empresas pequeñas han utilizado el simple y se han formalizado y se han creado 178.000 nuevas empresas. Para otros senadores, el gobierno se está apresurando a una nueva reforma tributaria sin tener en cuenta el contexto político y social del país. Se está equivocando el ministro como tal, quiere poner contra la pared al Congreso, al Senado y a la Cámara, quiere imponer los tiempos y no ha hecho revisar lo que de verdad significa una reforma tributaria frente a todas las situaciones que está imponiendo las condiciones políticas actuales. Para senadores de otros sectores políticos, la reforma debe ajustarse a uno de los grandes problemas de los colombianos, el desempleo. Para ello le presentaron al gobierno varias proposiciones. Nosotros hemos incluido algunas proposiciones para los independientes para que no tengan tanta carga y que les quede menos salarios. Se debe propender por la formalización y la generación de empleo. Los senadores coordinadores del proyecto afirmaron que están estudiando las 207 proposiciones presentadas por los cubrecistas y la otra semana el debate se centrará en incluirlas. Hace tres años fue aprobada la ley ProBici para incentivar el uso de la bicicleta en Colombia. Desde el Senado denunciaron que las alcaldías no han implementado lo establecido en la norma y que siguen en aumento los asaltos y el mal estado de las ciclorrutas. La inseguridad y la accidentalidad siguen siendo las principales dificultades que enfrentan los viciusuarios en el país. A pesar que desde hace tres años existe una ley que busca protegerlos, los problemas son recurrentes. La inseguridad, falta de mucha policía por las ciclorrutas. Otros opinan que falta respeto por parte de los conductores. No respetan el metro y medio que deben mantener lejos de las bicicletas. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a septiembre de este año han fallecido 318 ciclistas en el país y otros 376 han sido lesionados. Es por esta razón que en el Senado se está haciendo seguimiento a la implementación de la ley que promueve el uso de la bicicleta. Llevamos miles de derechos de petición que hemos enviado a diferentes entidades de la nación y lastimosamente cerca de 40 instituciones nada más son las que han respondido. Es decir, poca gente le está poniendo hoy atención a la bicicleta, poca gente le está poniendo hoy atención a las cantidades de muertes que hay en las vías a raíz de accidentes de tránsito. Una de las principales dificultades que ha identificado el senador García Zucardi es la falta de conocimiento de la ley. Beneficios para los viciusuarios Un pasaje gratis en el sistema masivo de transporte para las personas que hayan validado 30 veces el uso de bici parqueaderos dentro del sistema. Mediodía laboral libre remunerado por cada 30 veces que los funcionarios públicos certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. Adicional a esta ley ya existente, en el Congreso se tramita una iniciativa para disminuir el robo de bicicletas. Puede escribir al correo info arroba andresgarciasucardi.com para comentar los problemas que enfrenta como viciusuario. Una exhibición de arte con sentido social llegó a los pasillos del Capitolio. Se trata de un grupo de actores, artistas y pintores que unen su talento para ayudar a varias fundaciones. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Un colectivo de actores se unieron para realizar la exposición Arte al Aire, el objetivo recaudar fondos para ayudar a obras sociales. Un colectivo que se llama Actores en el Lienzo, es un colectivo que lleva 5 años y de ese tiempo acá hemos venido haciendo dos exposiciones aproximadamente al año. A través de sus pinturas los expositores expresan el color, la magia y la alegría de la vida. Inexplicable dualidad, la inútil idea de poseer, lo invisible, universo natural son algunos de los títulos de las obras. Lo bonito que tiene el arte es que cada uno en sus locuras quiere transmitir lo que siente, transmitir lo que pronto quiere expresar y eso es lo que hemos hecho acá. Las ganancias que se recojan de la exposición serán donadas a la Fundación Grupo Remanso de Amor, que vela por la educación de niños en Cartagena. Siempre estamos apoyando una fundación, una obra social, lo hemos hecho con niños, con la parte ecológica. La exposición está expuesta en los pasillos del edificio nuevo del Congreso y podrá ser visitada hasta el próximo 29 de noviembre.